Casi terminando el entrenamiento, estamos haciendo un reducido y voy a trabajar con un compañero, siento como que se me... un esguince normal, pero sentí un ruido en el tobillo que bueno, no me permitió seguir entrenando y después resultó ser esta lesión. Bueno, hoy cumplo dos meses de la operación y la verdad que es algo que no suele pasar y nunca se le desea a nadie, pero bueno, me tocó y gracias a Dios con el cuerpo médico, con los compañeros, que siempre me apoyaron, estoy casi en una etapa final, poniéndome también bien de lo físico, que bueno, estuve mucho tiempo sin hacer nada y bueno, me voy sintiendo muy bien y muy concentrado en las cosas que vienen ahora, que bueno, me queda muy poco para volver y eso me pone muy feliz. Creo que hay un gran grupo, sobre todo de compañeros, de cuerpo técnico, todo y creo que con trabajo esto se saca adelante. Gracias.